Música Nuestros animales de compañía y la pandemia, ¿qué nos dejó? A toda la humanidad y a nuestro país en particular, nos ha tocado atravesar un par de años de pandemia que están superadas, o mejor dicho mejoradas pero no acabadas, pero es notable de destacar que durante esa etapa de aislamiento a que nos vimos obligados, los animales de compañía pasaron a jugar un rol fundamental, los propietarios iban más frecuentemente al veterinario para detectar enfermedades o para cumplir obligatoriamente con los planes sanitarios que son por ley y por recomendación profesional necesarios de practicar permanentemente y año tras año. Los animales pequeños se fueron incorporando como lo hacían antes, pero con una dinámica más acelerada y más estrecha a los senos de cada familia. Por cierto, al incorporar animales hay que hacerlo con razón y con lógica y no pretender traer un animal de 70, 80 kilos a un departamento o de un ambiente porque es un sacrificio para el animal y para sus dueños, o traer animales que están acostumbrados a vivir en el polo o en el Ártico con 30 grados bajo cero a un tórrido verano de Buenos Aires con 35, 40 grados o de cualquier ciudad del país o de cualquier otro país que esté contemplando esto porque realmente no están preparados para eso y sufren. Entonces, se acentuó y se estrechó el vínculo humano-animal y realmente los medios de difusión o los canales como YouTube, por ejemplo, están llenos de imágenes y de videos como los animales han adquirido roles que sorprenden y como devuelven el afecto que reciben, el amor que reciben de sus tutores responsables que cumpliendo con las premisas del bienestar animal tratan de que gocen de salud, que tengan acceso a un alimento de calidad, siempre acceso a agua fresca y que atiendan a sus necesidades de salud, tanto en forma curativa frente a la enfermedad, pero fundamentalmente preventiva antes de que la enfermedad llegue, entendiendo que la salud pública es una. Hoy se habla de una salud, salud animal, salud humana y salud del medio ambiente donde el animal está. Suscríbete a nuestro canal y luego hace clic en esta campanita, te avisará cada nuevo programa que emitamos. Un amigo en la familia, ahora en YouTube, el primer programa dedicado exclusivamente a nuestros animales de compañía. Este es tu canal.